Este auto es imposible de odiar, puede ser que algunas cosas de él no te encanten, tal vez no te encanta la altura libre al suelo, porque sientes que puede ser bajito y puede pegar en todos lados, pero tiene una solución para ese problema. Tal vez no te encante el frente agresivo, deportivo, con iluminación LED y polímeros de alta resistencia para evitar daños de todas las piedras y porquería del camino. Hay algunas personas que incluso se sienten ofendidas por el Hood Scoop, que esta es una entrada de aire real, útil, funcional. Hay otros que opinan que el interior está demasiado estilizado y que esta pantalla vertical de casi 12 pulgadas con ventilas verticales también les hace sentir que están como a bordo de la cabina de un avión casa y por alguna extraña razón eso les ofende. Como en los modos de manejo podemos configurar muchas cosas, lo primero que quiero que entiendas es que no hay un modo off-road, no existe, no hay tal cosa en este vehículo, porque siempre está en modo off-road, por así decirlo. Siempre tiene la tracción en las cuatro ruedas activa, esa es la maravilla de Subaru. Segundo, modo de manejo normal, la firmeza de la dirección cambia conforme a los modos de manejo. Tercero, la firmeza de la suspensión cambia conforme a los modos de manejo. Es así que estoy atacando esta terracería en un vehículo del segmento del Jetta, del Versa, del Corolla y la estoy atacando mucho más rudo y mucho más fácil de lo que cualquier otro podría. Me encanta, aceleramos, bajando por la tierrita, derrapadita, derrapadita, que bien está. Este es su verdadero pedigree, caminos de tierra, no asfaltados. Para eso nació el WRX y ha ganado carreras, trofeos, premios y cuanta cosa a lo largo de su historia. Me fascina, modo deportivo, y agarramos la curva. Los hoyos, los baches, los topes, te hacen los mandados. Uf, como me encanta. No hay otro vehículo que se le compare. Los polímeros de alta resistencia, tanto en la fascia como en la parte trasera, así como en los bordes inferiores de las puertas, están ahí para protegerlo precisamente de las inclemencias de los peores caminos. Digamos, un pastito donde... Absolutamente me encanta. Absolutamente me encanta. Algunos fabricantes no siempre nos dan lo mejor de lo mejor señor, pero en el caso de este WRX, esa afirmación no aplica porque aquí tenemos no uno, sino dos cámaras de visión frontal en sistema estereoscópico para que las hadas tengan un mejor panorama de lo que viene en el camino. Son tan vanguardistas y avanzadas las asistencias inteligentes que tiene este vehículo, que no vas a dar crédito de lo excelente que funcionan y te pueden sacar de una bronca. Acá abajo alternamos los distintos modos de manejo. Tenemos comandos de voz, controles de audio y manipulación para la computadora de viaje desde la parte inferior izquierda del timono volante, que dicho sea de paso me fascina, que tiene tres brazos y es corte en D para este film más deportivo. El problema de una pantalla gigantesca es que cuando conducen de noche, esa pantalla puede llegar a ser muy brillante. Si tan solo hubiera una manera donde pudiéramos controlar esa intensidad con un rodillito fácilmente accesible, estas personas mágicamente dejarían de sufrir. Rivales Prácticamente no tiene, no existe otro sedán deportivo con tracción simétrica y permanente en las cuatro ruedas, solo Subaru. Ya sé lo que estás pensando, oye Gonzalo, ¿qué tal el Toyota Yaris GR? ¿Ese tiene tracción en las cuatro ruedas? Bueno, sí, pero es más pequeño, tiene un motor menos poderoso y es un hatchback, no es un sedán. Oye Gonzalo, ¿pero qué tal el Ford Focus RS? Bueno, el Ford Focus RS lo descontinuaron en el 2017. Bueno, ¿qué tal el Volkswagen Golf GTI con tracción en las cuatro ruedas? La versión con tracción de las cuatro ruedas fue descontinuada hace varios años. Bueno, ¿y qué tal el Mazda 3 con el motor 2.5? Mazda tiene una cosa llamada i-Active All-Wheel Drive, pero la realidad es que el All-Wheel Drive de Mazda ni es simétrico ni es permanente. Así que como dije, el único auto compacto con verdadera herencia de copas de rally mundiales es este Subaru WRX. Oye, ¿pero qué tal Audi, Mercedes, BMW? Los alemanes, sus vehículos están orientados para otra cosa. No están hechos para aguantar la paliza de fábrica que puedes aguantar a bordo de este avión caza de combate sobre ruedas. El único problema real que yo he encontrado con esta cabina que parece de avión caza es que si tienes un teléfono enorme vas a batallar un poco para encontrar un lugar donde ponerlo con comodidad. Con lo que no vas a batallar presionamos el freno, pasamos la palanca a la R de recio. Cámara de reversa con pautas completamente dinámicas y una muy buena resolución sobre todo de noche. Además, gracias a las perillas ya no tienes que sufrir para subir el volumen ni sintonizar tu estación favorita. Me encanta el doble puerto USB A y C con carga súper rápida de 3 amperes, así como toma corriente de 12 voltios y freno de mano eléctrico. Además, si eres de los que no les gusta la transmisión automática, bueno, bajamos la palanca, drive y aquí pasamos modo tipo manual y los cambios de marcha se realizan con los paddle shifters detrás del timón o volante. Y para los más quisquillosos, los modos de manejo tienen una opción individual que tú puedes personalizar. Desde la potencia del motor, la dirección cómoda, normal o deportiva más firme, la suspensión, la tracción en las cuatro ruedas normal o deportiva y el sistema eyesight de asistencias. Incluso puedes ajustar la climatización. Lo puedes configurar como a ti se te dé la gana. Porque por mucho que algunas personas no les encanten ciertas cosas de este vehículo, la realidad es que desde el audio Harman Kardon hasta las bahías de carga de las puertas con material suave texturizado, pasando por la línea de costuras rojas en el tablero y esta cabina que parece más la de un avión. Este coche es imposible de odiar. En cuanto a seguridad, absolutamente amo que Subaru no escatima en nada. Esta versión hay ocho bolsas de aire, dos frontales, dos laterales, dos de cortina, una central y otra para rodilla de conductor. ¿Por qué rayos hay una bolsa de aire central? Porque Dios no lo quiere en caso de que tengas una volcadura. La bolsa de aire central te va a permitir que tu copiloto y tú no se hagan sándwich. Además está todo el sistema eyesight de Subaru. Además hay ABS, EBD, BA, TCS, ESC, la NASA, la JAXA, la SpaceX, el SHIELD de los Avengers, el ISTE y el mismísimo IMSS. Todas las siglas que quieras de seguridad activa trabajando todo el tiempo. Y encima cuenta con las famosísimas hadas con cámaras y radares por todo el vehículo para hacerte la conducción mucho más segura todo el tiempo. E incluye la alerta de abandono de carril, la asistencia de preservación de carril, el control crucero adaptativo y mil cosas más que yo en lo personal. Debido a mi manejo intenso, aquí en las montañas, en estos caminos secundarios con curvas, yo desactivo la asistencia de preservación de carril porque quiero tomar las curvas lo más deportivo posible cuando el camino está despejado. En cuanto a sus versiones y precios, es una verdadera chulada porque tienes la posibilidad de llevártelo con transmisión manual, con transmisión automática, con caja reforzada e incluso puedes elegir si lo quieres en sedán o en station wagon, en vagoneta o guayina, como decimos en mi país. Lo que más me sorprende es lo bien que agarra las curvas y lo sabroso que el motor patea. ¡Qué rico está el turbo! Frenos de disco. Lo más sabroso de este coche lo vas a encontrar arriba de las 4 mil revoluciones por minuto. Bajo cambio, acelero, revoluciono, empuja con todo. ¡Es una bala! Y gracias a este control, esta excelente tracción, la explosividad del acelerador y lo excelente de los frenos, aunado a la suspensión que se ajusta al camino y a tus modos de manejo. No importa que haya cosas que no te gusten, este auto es imposible de odiar. Personalmente opino que la retaguardia superdeportiva con escapes reales 4 le da una apariencia de verdadero guerrero del camino. Un guerrero que puede llegar a este tipo de zonas boscosas y que sorprendentemente tiene suficiente espacio dentro del maletero como para poder llevar todo el kit de montañismo para pasarla bien un fin de semana. Ahora no dejes que el interior bellísimo con materiales exclusivos de la marca te engañe. Porque sí, este vehículo es bastante, bastante cómodo, pero toda esta comodidad tiene un solo propósito de existir. Y ese propósito no es otra cosa que llevarte a la aventura con la mayor cantidad de emociones posibles. Sin sacrificar cosas mundanas como las ventilas, puertos USB para la segunda fila. Pero a bordo de esta máquina del tiempo no solo vas a encontrar detalles tipo fibra de carbono y una firmeza en los asientos que no son típicas del segmento, aunque aquí en esta parte central está pachoncito el soporte. Debido a que la suspensión el amortiguador es firme, esto hace que aun cuando vayas cargado no se comprime tanto como en un sedán familiar normal. Así que puedes pasar este tope sin que roce ni pegue. Pero tengo que reconocer que en uno de cada 30 sí vas a acariciarlo con la pancita del coche. Así que tenle cariño. En cuanto a las asistencias, aquí puedo activar el control crucero adaptativo y poner una distancia buena del auto enfrente y set a 39 kilómetros por hora. Y encima aquí la asistencia del volante. Me gusta, el sistema es muy inteligente y funciona excelente. Y aquí ya podemos ver que está todo activo todo el tiempo. En lo personal, este vehículo me parece que es una maravilla de la ingeniería y lo más delicioso es conducirlo. Así que aun cuando he salido de carretera por largas horas, este ha sido el único auto en todo el año que no he activado el control crucero adaptativo. Más que en este momento para enseñárselos en el video. Escuchen ese motor, que rico se revoluciona. Que hermoso empuja. Hacemos cambio con las paletas aquí detrás del volante. Aceleramos con todo, llevamos a la línea roja, hacemos el cambio de nuevo. Y aunque hay gente que se queja de esta transmisión automática, la realidad es que el modo manual con esta caja reforzada, que no pierde potencia a la hora de hacer cambios, está increíble. El primo de un amigo, no yo, dicen que se vino por la libre de Cuernavaca hasta Toluca en un día con el camino despejado y se hizo una hora con 20 minutos. Ese es un recorrido como de dos horas y media regularmente. Ay, qué sabroso suena. Me parece que tal vez la única objeción real que exista para algunos es este motor. Este es el motor Boxer 2.4 litros turbopoderosísimo que Subaru equipa en el WRX. Y sí, esto de aquí arriba es un radiador o un enfriador que recibe el aire que entra por esta ventila y sale por este ducto de aquí. Hay personas que no se sienten cómodas con los motores Boxer, pero para mí tienen mil ventajas desde su centro de gravedad muy bajo e incluso, Dios no lo quiera, en caso de un trancazo, el motor está diseñado para caer e irse debajo del vehículo y así librar de todo mal a los ocupantes en la cabina. Este motor entrega más de 270 caballos de potencia y casi 260 libras-pie de torque. Te lo puedes llevar acoplado a una transmisión manual de 6 velocidades o una caja automática Cybertronic CVT. Es más ruda, más resistente y está diseñada para no perder potencia entre cambios. Detallito que me encanta, filtro de aceite en la parte superior para más fácil el recambio. Alternador enorme y sistema de aspiración aumentado. Creo que ya es momento de averiguar el misterio de cuántos segundos hace de 0 a 100 a 3100 metros de elevación esta maravilla sobre ruedas. Pero antes tienes que saber que si le vas a estar pisando sabroso, también va a consumir sabroso. En promedio, entre ciudad y carretera, con hábitos tranquilos, le he logrado sacar entre 9 y 14 kilómetros por litro de consumo combinado promedio. Pero pisándole sabroso, he conseguido unos bastante respetables entre 7 y 11 kilómetros por litro. Yo pongo Drive, Sport Plus. Apagamos la climatización. 3, 2, 1, aceleración. Ahí está. Sí, la salida es suave. El empuje está después de las 3.800. ¡Ah, qué bien! Papaya de Celaya. 140 kilómetros por hora. ¡Ah, qué bien se agarra! Sí, es justo lo que sospechaba. No es un coche en el que vas a ganar un arrancón, porque no es un auto para ir en línea recta, pero sí es un coche en el que te puedes tirar la fuga, porque es el mejor vehículo por este precio, para tomar curvas. En conclusión, si estás buscando el sedán compacto, más seguro, con materiales de primerísima calidad, un diseño que roba miradas y el mejor manejo que te puedes llevar a tu casa por este rango de precio, y además quieres que ese sedán tenga tracción en las cuatro ruedas todo el tiempo para atacar terracerías y caminos en malas condiciones. Entonces, hermano, hermana que me ves en casa, Subaru WRX es lo mejor de lo mejor de lo mejor en esta combinación de características, y es imposible de odiar. Porque si llegas a odiarlo, es señal de que tienes que ir a terapia. Si disfrutaste este video y quieres ver más videos de autos con un enfoque positivo, no olvides suscribirte al canal y de paso checa esta excelente recomendación que te dejo aquí en pantalla.